Te puedes pasar la vida tratando de hacerlo, pero nunca lo haces. Por eso lo único que tenemos es aquí y ahora, nada más. Yo no me quiero morir, yo sí quiero, yo sí quiero tener el reconocimiento del público. Qué divina, qué divina. Parte de eso, ¿no? Sí me recuerdo de cosas, pero como sueños. Hay un mito en México que dice que cuando un famoso se va, dos más le siguen. Pues esta vez se volvió a cumplir este supuesto mito. Pues se fueron Irma, Lidia, Fernando del Solar y Susana dos amantes. Los famosos se van de tres en tres. Nuevamente en medio del espectáculo mexicano, lamenta las partidas de tres de sus figuras, quienes perdieron la vida casi continuamente. Y es que existe una extraña teoría que asegura que las celebridades suelen partir de tres en tres. Muchas personas han comenzado a notar que esta vez también se cumplió aquella extraña teoría de que las celebridades se van muy seguido. En el medio del entretenimiento hay un mito que indica que cuando un famoso parte, dos más pierden la vida al poco tiempo. Lo más impresionante es que esta teoría ha resultado en muchísimas ocasiones cierta. En México vuelve a ocurrir recientemente con Irma, Susana y Fernando, por lo que ya afirman que efectivamente se cumplió la llamada regla de tres de la partida de las celebridades. Recordemos que fue el pasado jueves 23 de junio cuando la cantante de música Irma Lidia le quitaron la vida en un restaurante en la Ciudad de México. Quien fue esposa de la joven le quitaría la vida, hasta ahora quien se encuentra privado de libertad y en espera de ver qué decisión toman las autoridades. A tan solo una semana después de la partida de Irma Lidia, el medio se conmocionó con la inesperada partida de Fernando del Soler. El actor argentino partiría a sus 49 años, él estaba pasando por un cuadro de neumonía y su salud se puso compleja debido al deterioro de sus pulmones. Del Soler fue muy recordado todo el fin de semana en distintas emisiones televisivas, con su emblemática frase Arriba los corazones, con la que lo despidieron sus ex compañeros y el público. Y no había pasado nada cuando dos días después, el medio artístico lloró la partida de Susana Dosamantes, quien desarrolló su carrera a través de las décadas y se había consolidado como una de las histrionas maduras con mayor renombre en el país. La madre de la cantante Paulina Rubio perdió la vida a los 74 años en un hospital de Miami, Florida. Dosamantes estaba pasando por una enfermedad que le afectó su páncreas y le fue diagnosticado apenas en febrero del 2022. ¿Cómo se llegó a dar esta teoría? Fue el 3 de febrero de 1959 cuando los músicos estadounidenses Woody Holly, Richie Valens y The Big Bopper perdieron la vida en un avión cuando se dirigían a un concierto. La cosa es que en los últimos tiempos algunos famosos mexicanos se han sumado a la peculiar regla como esta última vez en el 2021, que fue lo más reciente cuando partió Octavio Caña, el recordado Benito de Vecinos, la actriz Carmen Salinas y el charro de buen titán Vicente Fernández. Ustedes cuéntenos, ¿creen en esta teoría de la regla de 3? Si te gustó el video déjanos un like, suscríbete al canal antes de que te vayas. Checa otro de nuestros videos, por acá te estaré compartiendo un enlace. Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en un próximo video.